Gracias, saludamos al Auditorio de Enfoque para darle a conocer que en 2013 continúa la campaña para desarmar a habitantes de la capital mexicana. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades de Iztapalapa mantendrán el intercambio de armas de fuego por artículos como tabletas electrónicas. Ya en la época del entonces jefe delegacional Víctor Hugo Círigo, se lograron captar 1,800 armas. La meta es rebasar ese número, afirma el actual administrador Jesús Valencia Guzmán. Habrá visitas domiciliarias para informar, concientizar y promover el programa, pero no puede ser la visita domiciliaria para pedir el arma. Las armas se están recopilando en la iglesia del Señor de la Cuevita a unos metros de la sede delegacional. Los propósitos de Año Nuevo de no pocos Iztapalapenses son que haya reconocimiento nacional e internacional, más allá de hechos de violencia. El jefe delegacional dijo que, por otro lado, se seguirá pidiendo a los habitantes de Iztapalapa que no disparen armas de fuego durante las festividades ya balas perdidas, habrían causado decesos en años anteriores. Este es el tema del desarme voluntario y paralelamente, en el marco de las festividades que hay, tanto de carnavales, comparsas, vamos a seguir el operativo con la Secretaría de Ciudad Pública del Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Ciudad Pública del Gobierno Federal y nosotros, bueno ya no es secretaría, ahora es subsecretaría, pero con la Policía Federal vamos a estar en operativos conjuntos de acompañamiento a las comparsas, a los carnavales. Así que la idea es que nadie dispare un arma de fuego en una delegación política que ya ronda los 2 millones de habitantes. En Enfoque informa Martín Andrés Carreón.